El Pleno Legislativo de Quintana Roo avaló la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado, la cual incorpora las propuestas hechas por la sociedad civil recogidas en las mesas públicas de trabajo, con las que se regula la tenencia de animales domésticos. Se procura la protección animal y se prohíbe los actos que impliquen sufrimiento o daño como las corridas de toros y peleas de gallos. Esta ley contiene medidas para llevar a cabo acciones que fomenten la cultura de protección a los animales, así como de su trato digno y respetuoso. De igual forma se fijan reglas para la cría, venta y exhibición de animales. Se establecen las obligaciones en materia de protección animal, así como el procedimiento de la captura de animales abandonados o perdidos. Coahuila, Sonora y Guerrero son otros estados donde las corridas de toros están prohibidas en el territorio mexicano.